hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotó a la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet de derrotó a la crisis sin duda mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor país como registrar o etcétera etcétera y aquí en derrotó la crisis en afiliado le pinchamos y en este apartado hay un botón que para aquí vídeo ayuda le podemos dar y ver cómo registrarnos cómo poner los links cómo trabajar la página todo acerca sobre de trabajar y no mirar cómo registrarse y activar la cuenta cómo comenzar a trabajar cómo actualizar nuestro link de referido cómo utilizar la herramienta de promoción etcétera etcétera esta web es la mejor que podéis encontrar por qué porque promocionando solamente derrotar a crisis filiado podemos conseguir referido de todas las páginas que estamos trabajando simplemente debajo del vídeo os voy a dar el link para que se puede registrar en derrotar a crisis filiado no voy a hacer registrar no rey se registra en todas las páginas que estamos trabajando y después cuando se registra en todas las páginas que estamos trabajando poner el link que aquí os lo explicamos todos una vez que pongamos el link empezaremos a promocionar la el link derrotar a crisis filiado y si alguno o alguna se registrará en derrotar a crisis filiado y de se registrar en alguna de las páginas que estamos trabajando será referido el nuestro fiarse el potencial que tiene solamente con un link podemos conseguir referido todas las páginas hasta ahí creo que está claro entonces lo primero que tienes que hacer ir debajo del vídeo registrarse en derrotar a crisis filiado y empezar a trabajar todas las páginas que estamos trabajando en mi canal de youtube estoy subiendo vídeos de todas las páginas que estamos trabajando entonces dicho esto iremos al vídeo vámonos en el día de hoy voy a decir dos trucos para crecer de forma más rápida en nuestro canal de youtube ya que yo tuve ha puesto dos funciones nuevas la primera de todo es aquí debajo del vídeo hay de este apartado hay una campanilla pues esto lo ha puesto youtube lo primero que tenemos que hacer es suscribirse en el canal de la persona que esté viendo el vídeo en este caso mío y una vez que se haya suscrito o para aparecer a la campanilla le damos a la campanilla y una vez que le demos la campanilla nos aparecerá esto recibir todas las notificaciones de este canal pinchamos y le damos a guardar una vez que le demos a guardar aparece aquí como si ya estuviera vibrando una vez que eso pues es una de las cosas para que empezamos a empecemos a crecer en nuestro canal un segundito por favor entonces eso es muy importante a ver si quiere volver ahora eso es muy importante entonces todos nuestros vídeos que estemos haciendo digamos que debajo del vídeo pinchamos en la campanilla para que todas las personas pinche y nos lleguen y le lleguen notificaciones nos llegan notificaciones cuando hayan hayamos subido vídeo que llegue entonces uno de los apartados que han puesto en este youtube otro de los apartados que ha puesto vámonos por ejemplo a uno de los vídeos que yo haya subido por ejemplo en este como a pinchar vamos a ponerlo en pause y el segundo truco que os voy a decir es que han añadido el nuevo para poner el fin y ser nuestros vídeos tanto para que se suscriban vayan a nuestra página web o nuestro blog si disponemos de uno y también los podemos llevar a un vídeo oa una lista de producción lo primero que tenemos que hacer es pinchar aquí donde pone pantalla y anotaciones pinchamos de un vídeo que tenemos subido vamos a pinchar y ahora os lleva a un modo de editor como estáis viendo ahora donde podemos podemos poner nuestra página web o nuestro blog para que la gente se suscriban os recomiendo que lo hagáis en todos los vídeos que tenéis subido ya que ya en youtube porque vaya a aumentar vuestros suscriptores vaya a aumentar visitar nuestro web a vuestra web si es que disponéis de una y vaya a aumentar también los visitas a vuestros vídeos youtube son importantes entonces lo primero que tenemos que hacer vamos a hacerlo paso por paso es pinchar aquí en añadir elementos una vez que hayan añadido elementos modales a suscribirse para que se suscriban a nuestro canal vamos a darle una vez que le demos aparecerá aquí ya lo podemos poner donde nosotros queramos o dejarlo yo lo voy a poner aquí abajo a la izquierda es una de las cosas la segunda cosa que tenemos que hacer es poner un vídeo o una lista de reproducción vamos a ponerlo vamos a poner un vídeo del último del último vídeo que tengamos más reciente vamos a subirlo como subirlo por ejemplo y lo vamos a dejar aquí el último vídeo después podemos también llevar esto es por si queremos promocionar algún canal que tengamos o promocionar otra persona pondríamos que el nombre de usuario o la web del canal que queremos promocionar ya que un mensaje personalizado para que le llegue a esa persona también lo podemos hacer pero yo en este caso aquí también podemos hacer podemos también poner un enlace de una web aprobado como podemos hacer eso pues mira muy fácil nos vamos al canal si todavía no tenemos suscritos he puesto vamos a salirnos vamos a darle al canal aquí le damos a opciones avanzadas y aquí abajo lo ponemos el canal de la página web o lo que queramos que salga y lo tendrían que aprobar entonces lo ponemos aquí y el mío por ejemplo está pendiente por el momento entonces lo podríamos aquí y ya con eso lo tendríamos para promocionarlo darle para atrás eso sería también otra de las cosas vamos a poner otra vez para suscribirse ya que no hemos salido vamos darle para acá vamos a darle al último vídeo que hemos añadido vamos a darle aquí vamos a ponerlo aquí arriba yo en este caso como no tengo ningún enlace aprobado pues no podría hacer pero si lo tuviéramos pondríamos que enlace aprobado después le daríamos siguiente y nos pondría para que pusiéramos un mensaje lo pondríamos y después pondremos una foto de 300 x 300 una vez que eso pero daríamos y ya nos saldría son muy importantes vamos a darle aquí otra vez porque yo voy a hacer otro lista en este caso voy a hacer una lista que ya haya tenido subido como estamos hablando en este caso sería de quién podamos hacer el de él vamos a ganar dinero vamos a poner por ejemplo a ver cuál hemos puesto todos los vídeos subidos vale entonces vamos a darle aquí vamos a darle a una lista hemos puesto lo de comprar el pack que es el único el último vídeo que yo he subido en este caso voy a poner de plan de compensación voy a ponerlo aquí a ver si aquí está el que estaba arriba lo pondríamos aquí por ejemplo y voy a poner otro vídeo para que también quede puesto voy a darle también a crear podemos poner los vídeos que queramos vamos a darle aquí y vamos no para abajo a ver cuál promocionamos ahora y te promoción y vamos a darle a las páginas de ganar dinero vamos a darle que también podemos hacerlo para darle aquí eso es muy importante vamos a ponerlo aquí y aquí ya está y lo pondríamos aquí entonces eso es muy importante que lo hagamos en todos nuestros vídeos para que aumenten la digamos los suscriptores las visitas etcétera etcétera y ahora moverlo lo bien que queda vamos a darle aquí para para verlo un segundito seguir aquí y lo guardaríamos que se me ha olvidado lo guardaríamos una vez que esté ya guardado pues entonces si ya vamos a darle aquí para verlo y vámonos al final del vídeo y fiarse lo bien que queda vamos a pararlo aquí por si queremos ver esto aquí por si se quieren suscribir fijarse lo bien que sale aquí para que se suscriban directamente aquí para que le den al otro y aquí para que le den al otro eso aumentaría las cosas si tuviéramos una página web por la edad lo pondremos también como he comentado es muy importante ahora bien como darle aquí por ejemplo modal a mi canal vamos a darle aquí al gestor de vídeo y si nosotros por ejemplo quisiéramos hacerlo en otro vídeo para que no lo tuviéramos que hacer esto un truco copiado un señal para que no tuviéramos que hacer por ejemplo lo mismo siempre por por ejemplo le pondríamos aquí le daríamos a información a pantalla final y anotaciones le daríamos aquí una vez que la que le diéramos bueno este ya está estamos de parada vamos a poner otro que esté más para abajo que no hayamos puesto por ejemplo éste le daremos aquí le daremos a pantalla final y anotaciones este de segundito a ver si podemos que se va a ponerle este es por ejemplo este le daremos a pantalla final y anotaciones y ya como veis vamos a pararlo voy a darle aquí y como veis le podríamos dar importar un vídeo y le daríamos al vídeo que hayamos expuesto por ejemplo hemos puestas desde quien éste le daríamos le daríamos importar y aquí ya nos sale para que no tengamos que hacerlo directamente este para suscribirse el último vídeo y por ejemplo cambiaremos esto y no tendremos que hacerlo con los cuatro son un truco que os puedo decir para que no tengáis que hacerlo uno por uno eso es muy importante entonces en este vídeo es lo que yo quería decir si no estoy suscrito me ganas se pueden suscribir para saber cuándo son los vídeos de poder darse hasta la campanilla que está debajo del vídeo para hacerme un gran favor y le podéis darse esto que está para arriba nos cuesta en la nación sobre un montón de grandes de forma si tenía alguna duda debajo del vídeo me lo pone en comentarios eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós